Bienvenidas al canal, mi nombre es Anabel, si es la primera vez que estás por aquí, bienvenida. Hoy os traigo una demostración de dos bases, por un lado la de Maybelline Dream Urban Cover, que es esta, y por otro lado la de Nude Stick, que es esta. Tengo que decir ya de entrada que si a mí alguna amiga me dice Anabel me la recomiendas, te gusta, me la compro, le diría que no, le diría que no. Pero bueno, os dejo con el vídeo y vosotras ya juzgáis y me comentáis. ¡Comenzamos! Bueno, pues vamos a comparar dos bases, la que me encanta, que es esta de Maybelline Dream Urban Cover, y es esta de aquí en el tono 116, no me queda casi, y bueno, tiene factor de protección 50 y me fascina, o sea, es que está casi acabada. Y esta que os la enseñé hace poco en el último haul de Makeup de Nude Stick, esta es el tono 3.5 Nude, y vienen 25 ml, en esta vienen 30 ml, os tengo que decir que a mí esta se ha convertido, vamos, es que en una de mis favoritas, porque es que cubre, es luminosa, me fascina. Y me temo, me temo, de verdad que no he hecho la prueba, lo voy a hacer ahora, pero me da la sensación que esta es muy parecida. Pero claro, es que esta vale de 7 euros y pico, 9, esta vale 30 euros más. Me parece que sinceramente esta no tiene nada que envidiar a esta, que tiene mucho nombre y tal, pero me temo que no va a ser mejor. Así que vamos a empezar, voy a utilizar en el lado, pues, derecho, esta de aquí. De momento, así. Voy a utilizar esta brochita, os voy a dejar el link de esta brocha, es de Overglass, pero de Aliexpress, es decir, me costó, vamos, menos de 4 euros, y está súper bien, entonces, os dejaré el link por aquí abajo. Bueno, espero que quede bien y que se vea más o menos, pues eso, ¿no? La diferencia, si es que la hay, si es que la hay. Poner un poquito más. Ahora tengo que grabar un vídeo para la semana que viene, así que espero que quede bien, porque si no, me temo que no tendré que retirar todo. Bueno, aquí se puede apreciar el efecto buena cara, luminosa, súper sutil. A mí me encanta, me encanta este aspecto, y aquí, pues, no llevo nada. Es que creo que es evidente, ¿no? Me encanta esta base, y vamos con el lado de Nude Stick. De momento, vamos a poner así. Esta base, también os tengo que decir que a mí me está gustando, y vamos, solo faltaría, pero, bueno, es que como me la he puesto ya 3 o 4 veces, digo, me da la sensación que, pues, que es muy similar a nivel de cubrir, de luminosidad, de estas características que a mí me encantan, en una, pues, en una base ligerita. Vamos a poner un poquillo más. Y me temo que es que son muy similares. Y que nada, me temo que la voy a disfrutar, la voy a acabar, y nunca más la voy a comprar. Ya está. Efectivamente, es que lo podéis apreciar. Yo, yo aquí en el lavabo, estoy aquí porque es donde mejor luz tengo. Ha sido imposible en otra zona. Pero, efectivamente, os puedo confirmar que es que es igual, el mismo aspecto, incluso diría el mismo tono, es igual, como queda así luminosa, jugosita. Lo veis, ¿no? O sea, no... Sí, sí, es que lo sabía, lo sabía. Pues nada, ya está, oye. Si os gusta este tipo de bases, sinceramente, yo creo que no me... Bueno, no sé, estoy a cada uno. Pero, que no, que no. Bueno, a mí no me compensa pagar 30 euros más que esta. Por mucho que la compres con descuento, sinceramente, esta base es que es una maravilla. Es una maravilla si te gusta este aspecto. Continuamos con el make-up. He vuelto a comprar este corrector porque es ligerito. No me deja, pues, la ojera así pesada y todo marcada. Y me encanta. Lo vamos a dejar un poquito que se asiente. Y me voy a poner un poquito de bronceador. Me voy a poner este, que es de Huda Beauty, Glow Witch. Es en el tono 04, Deep Tint. Esta es la mini talla. Y, bueno, pues, este bronceador me gusta y no me gusta. No sé. Creo que hay otros tonos que me sientan mejor. Pero, bueno, está bien. Cogí la mini talla. Y, de momento, pues, a mí me gusta y tampoco me voy a deshacer de él. Pero, bueno. Yo, como mi Fisians Formula y el Skin Lights de Revlon, pues, es que cuando encuentras un producto que te gusta, yo no sé por qué seguimos comprando, pues, eso, maquillaje. Porque nos encanta probar. Ya está. Pero es que es tontería. La verdad es que luego lo piensas y dices, pero si tengo dos bronceadores, ¿qué me fascina? ¿Por qué compro más? ¿Por qué compro más? Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Bueno, sí que lo entiendo, pero que de verdad que, en fin. Esta adicción al maquillaje a veces es absurda porque dices, vale. Bueno, me costó 13 euros. Si es que me gusta más el tono que me deja, pues, el otro, ¿sabes? Bueno. Ya está. Tampoco penséis que lo he utilizado cuatro veces. Si es que está nuevo. Está nuevo porque tiene un mes y algo. Tengo que grabar en breve un fondo del make-up. Y os enseñaré cosillas. Pero, bueno. Estoy editando el vídeo y he detectado que no, no sé, he perdido el clip en el que me aplico la sombra, que es esta. Que es las de Sephora, de, bueno, Shimmer. Este es en el tono 298 tiramisú. Y, bueno, es de la misma línea que esta que yo ya tenía, de Metal Effect, de Sephora también. Pero esta es en el tono 08. Y, bueno, pues, os lo quería enseñar porque la cogí ayer en Sephora. Encima me costó 4 euritos rebajada. Y es una preciosidad. Estos son los tonos. La de arriba es la tiramisú. Y la de abajo es la 08. Y, bueno, maravillosas y preciosas. En las cejas llevo esto aplicado. Que es el gel fijador de Catrice. Volume and Leaf en el tono 030. ¿Vale? Esto es lo que llevo aplicado en las cejas. Colorete. Voy a poner este, el 04 de Kiko, poco a poco. Porque pigmenta bastante. Y ya me da así el efecto este luminoso que me vuelve loca. Así que ya está. No sé si pega mucho. Sí. Me tiene loca. Este me tiene loca. Para grabar a veces me tengo que poner más cantidad de la que yo me suelo poner. Porque la cámara es que se, no sé, se chupa los tonos. Y a veces digo, pero si voy maquillada con una puerca. Y me pongo delante de la cámara y se lo absorbe. Lo absorbe los colores. No sé. Entonces, esto ya está. Es muy bonito este colorete. Muy bonito. Ahora me voy a poner la rayita. Esto sí o sí. Ah, por cierto. He salido de la ducha. O sea, me tengo que peinar. La rayita esta de Kiko. Que este es en el tono 01. De estos así. Estos cuáles son. Es que no sé cómo se llaman ahora estos. Estos. El básico de Kiko. Para terminar. La máscara de Essence. I love in extreme. Y. Pues venga. Unas cuantas pasaditas. Este es el 04 Canela. Creo que ahora. El nuevo Canela es el 06. Creo, eh. Lo escuché el otro día. Una chica que lo decía en un vídeo. Que era el 06. Bueno, yo lo tengo bastante enterito. Y. De no utilizar. Perfilador. Pues ahora. Oye. Estoy utilizando. Y. Y con ciertos labiales. Queda súper bonito. La verdad es que sí. Es que este tono del Canela. Como que combina con todo. Ahora voy a utilizar este. Que bueno, bueno, bueno. Bueno. Que suerte que tengamos este producto. Low cost. Este es de Catrice. Powerful 5. Liquid Balm. Y este es en el tono 070. Luminous. Grapes. 070. Bueno. Me tiene. Eh. Fascina. Es que es un tonito tan mono. Súper agradable. Es que es súper agradable. Esto te lo venden. Pues lo que decimos. Así. En un botecito. Pues. Como estos. Como estos. Y te cobran 25 o 30. Y se quedan tan panchos. Pero no. Los tenemos. Por. 5 euros. Me parece que vale. 4 euros y algo. Es súper bonito. Me fascina este tono. Creo que queda. Pues eso. Sutil. Se ve color. Pero queda sutil. Yo ahora creo que voy a hacer así un poquito. Con un pañuelito de estos. Y ya está. Este es el make up. Y espero que os haya gustado. Hemos podido comparar. Yo estoy realmente impresionada. Porque. Es que es exactamente igual. Como me temía. Y bueno. Ahí os lo dejo. Por si teníais en mente. Compradla. Pensadlo antes. Porque vale. Un dineral. Al final es mucho dinero. La diferencia. Yo soy la primera que me encantan. Pues eso. Las marcas así. De alta gama. Me llaman la atención. Porque. Bueno. Me llaman. Y ya está. No hay más explicaciones. Pero claro. También hay que ser realistas. Dices. Ostras. Es que hay productos. Que cuidado. Cuidado eh. Cuidado. Que claro. Es que. Son 30 euros de diferencia. Yo es que ayer. Cuando me puse. A mirar. Y ver en la diferencia. Dije. Madre mía. Es mucho dinero. No son 10 euros. 12 euros. Son 30 euroazos. ¿Qué queréis? Que os diga. No sé hasta qué punto puedes. Merece la pena. Ahí lo dejamos. Bueno. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Sabéis que los miércoles son vídeos cortitos. Así que nos vemos este sábado. Un beso para todas. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.